¿Qué tal amigos de Roar Running Review? Estamos aquí en The Running Event y nos hemos encontrado en el stand de la casa italiana Diadora, este modelo, las Diadora Blue Shield Mythos 3, una zapatilla más bien tradicional, una zapatilla más bien pensada para los que quieran sobre todo por una parte mucho confort, una buena sujeción, una buena estabilidad en general y que primeramente nos gusta un color con un mesh que lo que hace es doble capa para dar muy buena transpirabilidad a una zapatilla que nos dé buena sujeción. Estará en un precio alrededor, bueno, realmente ya está actualmente en 140 dólares, tiene un drop de 8 milímetros, una caída de 8 milímetros y un peso de 300-310 gramos aproximadamente. Entonces ya nos puede indicar un poco para qué tipo de corredor y distancia está pensada esta zapatilla. Pues bien, tipo de corredor, corredores de peso elevado que lo que quieren es tener esas buenas sensaciones, esa buena estabilidad, ese confort, ese tipo de corredor neutro que le gusta sentirse realmente sujeto, realmente estabilizado. Y tipo de distancias, pues como decimos, distancias largas. Si lo que queremos es correr tranquilamente con una zapatilla que nos dé unas buenas sensaciones de confort, tanto en lo que es la media suela y en este upper, realmente con buenas protecciones que nos da esta zona del collarín bien acolchado, probablemente con estas Diadora Blue Shield Mythos 3 lo podemos conseguir y con ella conseguir un o estar en unos ritmos alrededor de los 4.30, los 5 y un poco sobre todo por encima de esta barrera. Nosotros, como siempre, cuando la tengamos, os la vamos a ofrecer nuestra review, como siempre, en nuestra página web drawlandingreview.com. Si no lo habéis hecho ya, sugeriros a inscribiros en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima!